Lisa Madigan sí sabe qué se necesita para ser un buen Attorney General. Necesita solucionar problemas reales. Necesita evitar abusos de la ley. Y que pueda tomar decisiones que beneficien a todos los habitantes de Illinois. Con un máster de educación, licenciada en Derecho, y con la experiencia como senadora por el Estado de Illinois. Este 5 de noviembre, vote por protección para nuestras familias. Vote por Lisa Madigan para Illinois Attorney General.